Hola, hola, mi gente, miren que voy emocionada, fíjense, voy contenta y miren, ay, creo que viene el bus, no, no es el bus, ay, miren, hoy voy a dejar al vecino trabajando allá, miren, se queda el vecino trabajando, lo voy a dejar trabajando vecino, miren, ahí está la piedra que fuimos a jalar, miren, allá está, miren, está volándole. A la par de un tronco, es que voy a ir a pasear, don Nelson, otro día lo voy a llevar, vamos a ir a pasear, es que ahorita vamos a ir a conocer a una suscriptora, don Nelson, sí, lo voy a llevar otro día, ahorita usted tiene que trabajar porque tenemos que terminar ese trabajo, y cuando vuelva le voy a ayudar. Bien, sí, ya voy a regresar, sí, ya voy a regresar, hol, hol, va pues, ya voy a venir, oiga, con los trailones, no, ahí dejo los trailones en la casa, bueno, miren de que, ah, cabal, este, miren de que ahorita voy a ir, este, a conocer una suscriptora, voy con gorra porque, bueno, yo le doy sus saludes, ok, yo le digo, miren que me puse gorra porque salí a la carrera y no me peiné, ay no, bueno, yo no sé si la gorra me queda bien o no me queda bien, pero es que a mí me encanta la gorra, yo no sé, pero yo me, no sé, me gusta de una manera como no tienen una idea, por eso, ahí tengo mi colección de gorras, verdad, tengo varios colores, pero este color me encanta, el rojito me fascina, ya la tengo algo de choruchada por aquí, así que ahorita voy a conocer a una suscriptora, bueno, ella me mandó un mensaje en el video, verdad, y me dijo de que cuando ella viniera a El Salvador, que quería conocerme y que le dejara ahí mi número, entonces yo le puse mi número y entonces, ayer me llamó y me dijo que ella estaba en El Salvador y que, este, que quería conocerme, entonces, así que voy a ir donde ella ahorita, voy a ir, nos vamos a encontrar ahí en Sonsonate, verdad, en Sonson, en nuestro centro de Sonsonate, chica, me pitaste para que me aparte o porque así estoy bien buenota, yo creo que me pitó para que me apartara, mucha, o no crees, no es porque esté buenota, pobrecito el vecino, lo dejé trabajando, no, pero él está ganando su día, ¿a dónde está? allá, cho, 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 él está ganando su día, él está trabajando para la, ¿qué onda? está trabajando para la familia Magaña, verdad, ahí se quedó ganando sus pesitos el vecino, pero cuando yo vuelva yo le voy a venir a ayudar también, verdad, porque yo le ayudo a él a trabajar, trabajamos juntos, hacemos un buen equipo trabajando, ¿verdad? así que voy a ir a conocer mis suscriptores. Bueno, ya llegué aquí a Sonsonate, pero ahorita vamos subiendo aquí la pasarela, ay, ay, qué bien, me pongo toda mariachi, ay, miren cómo se ve allá abajo, ¿ves? ay, no, vamos subiendo la pasarelita, ay, aquí me da miedo, ni a cara, miren, usamos la pasarela porque de abajo es bien peligroso cruzar, miren, ay, 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 no, ay, me da miedo esta cosa, agarre valor porque veo como usted, más seguro aquí arriba, sí, siguiendo la venga, yo que no sé si soy solo yo, pero me siento toda mariada, usted no siente mariachi, ay, miren qué chivo se ve abajo, miren esa ceiba, cabal, qué chulada, cuando yo estaba chiquita, la ceiba estaba chiquita, y ahora ya estamos grandes las dos, la ceiba me dejó perdida, porque yo quedé chaparra siempre, estábamos en la pasarela, ay, ay, bajamos por fin, miren hasta acá, arriba, vengo a ver, como les dije, a mi suscriptora, pero, me encontré otra amiga, y me animó para que caminemos, esa creo que va para allá, hombre, vámonos en el, vámonos en la, en esa urbanita, no, pero va que aquí pasa, la que va para el metro usted, no, esa va para, para el centro, no pasa aquí, no, a pie, vámonos, vámonos a pie, después de eso, nos dejamos ir con todos los poderes, vámonos, vámonos, me encontré una amiga, que me animó a caminar, soy algo a la gana, que no me gusta caminar mucho, pero ahorita sí, vamos a caminar, vamos a echar patas, ay no, pero es que yo tengo una amiga, que me duele, pero es que no me gusta caminar mucho, esta rodilla, me huele, así que ahí vamos, miren qué bonita, miren qué bonita, esta carreterita, toda mechuda, voy a cargar, le cuento un secreto, no me peiné, como siempre, por ahí me pongo la gorra, para no peinarme, ni a carme, qué bonito se ve, qué bonito se ve, miren, que chico, está seguro, va, seguro social, pero aquí no lo atienden a uno, ni a carme, cuando uno viene, se muere, no lo atiende, yo por eso no vengo, no, solo se queda en pie, aquí solo lo atienden a uno, los médicos, y no lo atienden, solo lo ven, mejor me hago una limonada en la casa, y ahí pasan todos los dolores, un poco de manzanilla, un poco de manzanilla, y limón hervido, y se acaban los dolores, en buenas, no, pero sabes por qué será verdad, casi la mayoría de hospitales, así que, que cuesta que lo atiendan a uno, miren, miren, aquí andamos en Sonsonate, bueno, pero aquí no es mero Sonsonate, muchachos, aquí es la pasarela, y nos despiamos aquí, porque mi amiga, que yo vengo a ver, va a estar en el metro centro, y yo solita, no hubiese caminado, pero aquí, está mi amiga, ve, ya que me, me, me animó, a caminar, menos mal me vine con gorra, porque, Jenny, que a ver qué lado le hubiera quedado, este, bien, en urbano, o caminando, le queda por ver, sí, en urbano me iba a venir yo, pero aquí está más que, no hombre, caminando, no camino, yo soy bien, arruinada, porque me duele mis rodillas, tengo una rodilla molesta, y ahí va a salir cabal, porque el Dólar City está frente metro, ajá, bueno gente, entonces voy a, voy a seguir caminando aquí con mi amiga, y más adelante les grabo, bueno, como les comenté, ya vine de Sonsonate, ya fui a traer las cositas, y fui a conocer a esas lindas personas, yo te extrañé mamá, ¿hmm? yo te extrañé, me extrañaste, yo también te extrañé papi, entonces, allá ve a la cámara, allá nos mandaron cosas, qué emoción, qué emoción, qué emoción, porque yo estoy muy contento, ay qué lindo, es que miren, ver a una persona, de frente, es muy diferente, que hablar detrás de ese teléfono, yo aquí me siento, ay bien mía, y toda me suelta, pero cuando vi mis suscriptores, algo así, algo, bueno, traté de ser lo que yo soy, así como siempre soy, pero me sentía bien nerviosa, bien penosa, así que gracias, lindas mujeres, bueno, eran tres mujeres, tres, y, bueno, tres hermanas, y el caballero, que es el esposo de una de ellas, pero entonces, yo quiero agradecerle mucho, por tomarse el tiempo, de venirme a ver, de traerme mis cositas, miren, miren, miren que voy a estrenar, gente, que chivo, estos zapatos me quedan a la medida, porque mi número es siete, miren, me trajeron también, miren, ay, mi pasión, las joyitas, las cacerolas, miren, me trajeron de todo, me trajeron un cargador portátil, eso sí lo necesitaba, porque a veces me quedo sin carga, y trajeron una bocinita, una bocinita, sí, estas son libretitas, yo ocupo de estas, y le voy a dar también a las, a mis sobrinas, verdad, a las sobrinas magañas, para que hagan ahí, miren, me trajeron una cafeterita, ay, que chivo, y también a mí, sí, miren, que chivo de todo, o sea, me trajeron muchas cosas, me siento bien contenta, y miren, también le mandaron a la chiquitina, a la niña de la gati, a la bebé de la gati, la que acaba de nacer, le mandaron también a la crucita, miren, solo a los tres años van a nacer, qué lindo, y fíjense que aquí sí me he confundido, porque me dijeron que una camisa era de, hola amor, una camisa era de Kevin, y una de Joran, entonces voy a esperar, verdad, que me indiquen cuál de las dos, porque miren, solo me dijeron que eran dos, hola gente, dos camisas para ellos, esos son de ellos, bueno, y, también, son muchas cosas, miren, qué emoción, para que dibujen, espérate, tranquilo, también platitos, platitos, miren, también a don Nelson, pensaron en don Nelson, bueno, entonces, como les digo, nos trajeron muchas cositas, verdad, gracias, gracias, gracias de todo corazón, por tomarse la molestia, de venir a conocerme a mí, porque ellos no son de, de Sonzonate, ellos viven en otro lugar, que no me recuerdo, como me dijeron, verdad, pero, no son de acá, entonces, ellos abarraron camino, para venirme a ver, y traerme mis cositas, miren, pero también pensaron en el vecino, le trajeron un subolsoncito, y le trajeron, esta calzoneta, miren que chivas, sabes, ajajay, vámonos por la playa, vecino, y miren, también nos trajeron, llenitas, ay no, que tan linda, gracias, de verdad, de corazón, gracias, gracias lindas suscriptoras, que el señor me los bendiga, y me les multiplique sus bendiciones, verdad, y también, me dieron un encargo, miren, a Ivancito, le mandan 20 dólares, que va a hacer con esta plata, allá ve, allá está la gente, voy a comprar juguito, y voy a comprar chocolatina, y no vas a compartir conmigo, que me vas a dar, que voy a dar juguito, juguito, platita quería que me diera, vaya, miren, y también le mandan 20 dólares, a la camarógrafa, le mandan 20, una hermana, no perdón, 10 una hermana, y 10 la otra, o sea que le mandan, 10 cada uno, muchas gracias, que Dios las bendiga, esas lindas dos personas, y usted, no le va a dar las gracias, dígale gracias por mi dinerito, que el señor las bendiga, tiene que dar las gracias, gracias, solo así, dígale, gracias por esa platita, que me han mandado, y no la vas a romper, se la guardo, ya tiene, ya, ya, se la guardo, Ivancito, y vos la vas a perder, si, yo la voy a guardar, porque, cuando me cumpla, esta personeta, que tenga, bolsa, y estos otros 20 dólares, son para mi hija, pero como ella anda por el colegio, no se los voy a dar ahorita, verdad, entonces, y, me han mandado muchas cositas, mire, aquí hay ganchitos, colitas, y yo le voy a dar a la paulita, colitas, y le voy a dar también, me dijeron que le diera, que le diera, este, como se llama, este, libretitas, para que, para que, vaya paulita, vamos a hacer una cosa, te voy a dar esta, quiero ver, uno, dos, tres, hay tres pares, compartí con la, con la catito, quiero ver, vamos a darte otro par, para que salgamos así, cabalito, vaya, mira, y estas otras, las vamos a dar, a las, a las, sobrinos vergones, y le voy a dar, este, como se llama, libretitas, vaya, mira, esta es para vos, y para la catito, pedame, quiero ver, dale una a la patito, también, para que, ahí está, vaya, esta es para la catito, y la tuya, vaya, miren, nos mandaron muchas cositas, a mí me mandaron esto, a este, si lo necesitaba, que era un cargador portátil, a veces salimos, me quedo sin carga, ya ando bien preocupada, y miren, ya tengo, ya guardé aquí, a donde he guardado plata, así, miren, iba a ser donde ha guardado la plata, y no se mete el dinero, mi amor, se mete en una bolsa, uy, ahí no se mete el dinero, guardalo en una bolsita aquí, ve, en una bolsa, de dos libras, gracias, 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 lindos suscriptores, por esta bendición, que mi amor, no voy a separar una niña, y ustedes son puro machón, a usted, a usted le vamos a dar un bolsón de esto, cuando vayamos a agarrar piñico, para cortar piñico, miren, aquí lo guarda, cuando vamos a agarrar puncha, la manglera, con mi papi, sí, con su papi, con su abu, también, con su otra abuela, si mi abu, si mi abu no sabe agarrar, dígale ahí, pregúntale ahí, va a estar su abu, viendo este video, si mi abu no va a poder agarrar, si, va a poder tu abu, si, va a poder, mira, y porque ellos si pueden tu abu no, no, pero, mi papi si le puede, pero ella no, le vamos a enseñar, tú y yo le vamos a enseñar, bueno, como les digo, mamá, mamá, no me vas a dar mi cuaderno, ¿quieres tu libretita? sí, ok, damos la libretita, mi lápiz, esa, mamá, ve, perfecto, igual, ahí le cambias el, esta mejor te voy a dar, si la cambias, te voy a dar, te voy a dar un apicerito, este, 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 ay, que emoción, que contenta, me siento, me siento bien contenta, me siento bien contenta, así no se pide, agarra las puertas, bien contenta y emocionada, verdad, porque, hay personas que de verdad, nos tienen cariño, y como les digo, eso a uno lo llena de, de alegría, y se siente súper contento, uno de saber que hay personas que, así como yo, les tengo cariño a todos ustedes, verdad, que nos están viendo, porque yo les tengo cariño, créanme, que si usted me dice, voy a ir a El Salvador, cocíneme una sopita, cocine, yo se lo hago, y lo hago de todo corazón, verdad, entonces, así como yo siento emoción, emoción, ese, yo sé que también, verdad, ustedes, sienten la, sienten aquello que les nace, verdad, de compartir sus bendiciones, con la suegra, verdad, gracias, me siento emocionada, ay no, eso está bien bonito, para que come, así, también bonito, o sea, todo está bonito, entonces ahorita, solo estoy hablando, porque yo me confundí, con las camisas de los chicos, una es de, de Joran, una es de, de Kevin, y el vestido de la crucita, y lo que es todo, de la bebé, de la recién nacida, miren, que va a estrenar también, miren qué bonito, miren qué precioso, entonces, ya eso, ya lo voy a repartir, y al vecino, ya le voy a dar su calzoneta, y su mochila, verdad, así que, gracias, gracias a esa linda gente, por, no le pinta, no perece, bueno, bueno, miren, ya estoy estrenando, miren, miren, que a la medida, me quedaron mis tenis, miren, gracias a esas lindas personas, que me trajeron mis caiteos, miren, que yo quizás, así lo voy a andar estrenando, con esa etiqueta, muchas, no, ya se la voy a quitar, estoy bromeando, van a decir que, que como soy, que no sé qué, están bien chivos, gracias, 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 ay, qué lindo, me siento, me siento, no sé, me siento bien bonita, bien preciosa, me siento bien querida, porque miren que, que esas lindas personas, vinieron desde tan lejos, a verme, a ver a esta vieja, juiciosa, bueno, quiero mandar también, unos saluditos, verdad, primeramente, un saludito, a todos, a todos, así en conjunto, los que me miran de Honduras, saluditos, y bendiciones, los que me miran de Guatemala, de todo Estados Unidos, y de El Salvador, también, y de todos los países del mundo, les mando un fuerte abrazo, y gracias, por estarme apoyando, verdad, bendiciones, jóvenes, y quiero mandar, unos saluditos, que les voy a dar por ahí, a alguien, siempre anoto, miren, porque se me olvida todo, tengo una cabeza de chacalele, como siempre les he dicho, vaya, voy a mandar un saludito, bien especial, desde el fondo, de mi corazón, para Blanca, a Claras, bendiciones, y un besito, un saludito, también, para, Noemi Escobar, gracias, por ese lindo apoyo, gracias, por ese lindo gesto, gracias, y un saludito, también, para, María de Flores, gracias, María de Flores, un besote, una trompeta, también, quiero mandar, un saludito, bien especial, a un mexicano, cachimbón, igual que yo, él se llama, Alberto Alcaras, bendiciones, hasta México, verdad, a todos esos mexicanos, que están brindándome, el apoyo, dejando ahí, su comentario, gracias, les agradezco mucho, de todo corazón, y les mando un saludito, a todita, mi gente bella, a todos los lugares, donde ustedes me miran, verdad, así que, les voy a dejar hasta acá, este video, espero que les guste, y nos vemos, hasta la próxima, y nos vemos,